Música Solo sin tu cariño voy caminando, voy caminando y no sé tu placer Pienso que no me contestas cuando pregunto por mi niñez No olvidaste desde la noche, desde la noche en que te perdí Música Pienso que yo te muestro y si te encuentro, si te encuentro, vuelve otra vez Olvida loوس amado, que no te acuerde si me han quedado en ti Olvida loوس amado, que no te acuerdes ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!